¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo otra receta de cupcakes. En este caso son unos cupcakes de chocolate blanco y avellanas caramelizadas. Es un cupcake súper jugoso y tierno. Además me encanta la combinación de chocolate blanco y avellanas. Es deliciosa. Los ingredientes como siempre os los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Estos cupcakes son un poquito laboriosos ya que la decoración que vamos a hacer tiene un poquito más de trabajo pero merece la pena porque quedan súper ricos. Así que no me enrollo más y os dejo con la receta. Comenzamos preparando la decoración. Y en este caso vamos a coger las avellanas y las vamos a poner en una bandeja de horno y nos las vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados y lo vamos a tener unos 5-10 minutos. Esto dependerá de la potencia que tenga vuestro horno. Tenéis que tener muchísimo cuidado porque las avellanas enseguida se van a empezar a dorar y no queremos que se nos quemen ya que si no van a tener un sabor amargo. Por otro lado en una sartén vamos a poner el azúcar y el agua y nos lo llevamos al fuego hasta que alcance 117 grados. Para ello os recomiendo que tengáis un termómetro de azúcar. Cuando alcance esta temperatura lo retiramos del fuego y le añadimos las avellanas que ya habremos sacado del horno. Y sin dejar de remover constantemente lo vamos a llevar de nuevo al fuego hasta que las avellanas secan a melicen. Este proceso tarda un poquito ya que primero las avellanas se van a cubrir del azúcar y luego poco a poco se van a ir fundiendo y caramelizándose. Así que tened paciencia y remover constantemente para que no se quemen. Y cuando ya las tengamos listas le añadimos el poquito de mantequilla y lo removemos muy bien. Ahora yo las voy a dejar enfriar en el mismo molde que he metido las avellanas al horno pero cubierto con un poquito de papel vegetal para que así no se peguen. Y las tenemos que dejar un poquito esparcidas ya que al enfriar se van a juntar. Pero no os preocupéis porque si se os juntan luego las podéis partir perfectamente. Ahora vamos a preparar los cupcakes. Para ello ponemos la leche junto con el chocolate blanco y nos lo vamos a llevar al microondas hasta que el chocolate se funda. Tenéis que tener cuidado de que no se os queme. Cuando lo tengamos listo lo dejamos reposar a un lado para que pierda temperatura. Y por otro lado vamos a poner la mantequilla junto con el azúcar moreno o panela y lo vamos a batir muy bien durante 5 minutos aproximadamente o hasta que consigamos una mezcla cremosa y que cambie ligeramente de color. Cuando lo tengamos listo le añadimos los huevos uno a uno sin añadir el siguiente antes de que se haya integrado el anterior. En este caso he hecho la mitad de la receta pero en la cajita de información os voy a dejar la receta completa para que podáis hacerla toda si os apetece. Cuando los huevos estén bien integrados vamos a añadirle los ingredientes secos que en este caso son la harina y la levadura química o polvos para hornear que hay que tamizarlos previamente para que luego nos quede un bizcocho más esponjoso. Y se me olvidaba deciros que también tenemos que añadirle pasta de avellana italiana. Esto le va a dar un sabor súper delicioso. Si no la tenéis no hace falta que se la pongáis pero os recomiendo porque va a marcar la diferencia. Además también vamos a utilizarle esta pasta en la crema de decoración. Y como siempre una vez añadamos los ingredientes secos batimos a velocidad mínima para que no se desarrolle el gluten y nos quede un bizcocho muy tierno. Y por último le añadimos la mezcla de leche y chocolate blanco y lo terminamos de batir hasta que no queden restos de harina ni de leche y que esté todo bien integrado. Tenéis que tener cuidado de no sobrebatir la masa. Como veis queda una masa súper cremosa y bastante líquida. Ahora voy a coger mi bandeja para cupcakes y voy a poner estas cápsulas de color rosa. Con estas cantidades que estoy haciendo en el vídeo nos va a salir 6 cupcakes. Pero como os he dicho abajo os voy a dejar la receta completa que es para 12 cupcakes. Siempre tenéis que tener cuidado de no llenar las cápsulas más de 2 tercios de su capacidad. Ya que si no se nos pueden desbordar. Y con una cuchara para bolas de helado vamos rellenando cada cápsula. De esta manera ponemos la misma cantidad en todas. Y cuando las tengamos listas nos la llevamos al horno previamente calentado a 160-170 grados durante 18-20 minutos o hasta que al introducir un palillo en el interior este salga limpio. Recién salidos del horno a mi me gusta siempre ponerles un poquito de almíbar para que así no se reseque la parte superior y aguanten jugosos más tiempo. Pero como siempre os digo esto es opcional. Si no queréis no se lo pongáis. Y los ingredientes para preparar el almíbar os los dejo por abajo en la cajita de descripción. Pasados 5 minutos sacamos los cupcakes del molde y los dejamos enfriar por completo sobre una rejilla para que así no generen humedad en la base y no se despegue la cápsula del cupcake. Como veis quedan super tiernos y esponjosos. Y os aseguro que la combinación de chocolate blanco y avellanas es deliciosa. Ahora mientras que se enfrían vamos a preparar la crema de la decoración. Y esta es una crema un tanto especial pero muy rica. Porque no es exageradamente dulce. Es tan sencillo como poner en un cazo la leche junto con la harina. Y lo removemos muy bien. Y nos lo vamos a llevar al fuego hasta que espese. De esta manera vamos a conseguir una especie de bechamel. Cuando ya haya espesado y la tengamos lista la ponemos en un recipiente que quede extendida. En este caso como veis hay poquita cantidad porque yo he hecho la mitad de la receta. Entonces cuando la tengamos en el recipiente la tapamos a piel con papel film. Esto quiere decir que quede en contacto con la crema. Para que así no se nos genere una costra en la superficie. Y la dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente. Mientras tanto por otro lado vamos a hacer un buttercream. Para ello mezclamos la mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente junto con el azúcar glass o isin sugar. Que vamos a tamizar muy bien. Y lo batimos todo a velocidad. Primero agita para que no salpique todo el azúcar. Y luego le subimos la velocidad al máximo. Y lo batimos durante 5 minutos. O hasta que quede bien blanca y esponjosa. Una vez que os llegamos esta textura tan cremosa le vamos a añadir la misma pasta de avellana italiana que le hemos puesto al bizcocho. Por eso os decía que era importante tenerla. Y si, sé que es bastante cara pero os aseguro que merece la pena. En este caso tenéis que poner de cantidad lo que os apetezca. Ir probando hasta conseguir el sabor que más os guste. Yo en este caso le he puesto una cucharada aproximadamente. Lo mezclamos todo muy bien para que se reparta el sabor. Y por último le añadimos la bechamel que ya debe de estar a temperatura ambiente. Y lo mezclamos muy bien. Y ya tenemos nuestra crema lista. Ahora yo la he puesto en una manga pastelera con la boquilla 1M de Wilton. Y ahora viene la parte más divertida. Vamos a decorar nuestros cupcakes. Y es tan sencillo como con la manga pastelera desde el centro hacia afuera en sentido de las agujas del reloj. Haciendo una presión constante vamos a hacer una rosa. Y la vamos a cubrir con las avellanas que hemos hecho al principio. Que como veis tiene una pinta deliciosa. Como os digo lo único laborioso de esta receta es la decoración. Ya que lleva un poquito más de tiempo y es un poquito más complicado por el tema del almíbar. Pero no os preocupéis porque es súper sencillo y os aseguro que os va a encantar. Os pido disculpas porque no encuentro el vídeo en el que pruebo estos cupcakes. Pero os aseguro y os doy mi palabra de que quedan súper esponjosos y ricos. Así que si os gusta la receta os invito a que suscribáis a mi canal, que le deis a me gusta y que me ayudéis compartiendo el vídeo para así llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito reposteros.